Muchísimas gracias, buenas noches. Soy el meteorólogo Francisco Holguín y yo quiero actualizarle a usted a esta hora de la noche del comportamiento que está teniendo la tormenta tropical Isaías. Ya su centro está fuera de lo que es el territorio dominicano, pero los campos nubosos asociados a este evento permanecen afectando gran parte del país. Se visualiza en estas imágenes cómo se puede ver que desde el sur está subiendo actividad convectiva afectando la zona de Azua, igualmente la parte del nordeste, la provincia de la Altagracia, sobre todo hacia su municipio Cabecera, la zona de María Trinidad Sánchez, Puerto Plata e igualmente también están recibiendo precipitaciones sectores del norte y el nordeste del país. Así se puede observar cómo Barahona y Pedernales también están recibiendo precipitaciones. Tiene más de una hora lloviendo en la zona de La Romana, Guaymate, Alto Mayor, El Ceibo y con la situación que se estuvo dando en la tarde de hoy, las cosas continuarán siendo de mucha peligrosidad a esa provincia del territorio nacional. Así que mi exhortación es a que ustedes se cuiden. El evento ya mañana comenzará a dejar en alguna parte del país, comenzarán a mejorar las cosas, sobre todo en la parte de la zona turística nuestra de Macao, Punta Cana. Comenzará a mejorar el tiempo igualmente hacia sectores de Valle Ibe y también de La Romana. Yo esta noche, antes de la medianoche, le voy a actualizar de las condiciones meteorológicas para que usted se acueste tranquilo. Y si usted está en una zona vulnerable y está lloviendo, trate de tener la mayor de las precauciones antes de irse a la cama. Buenas noches. Buenas noches.